Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una vez más, medios de comunicación aquí en México son blanco de ataques del crimen organizado. Ahora fue en Ciudad Juárez. Hombres armados rafaguearon las instalaciones del periódico El Diario y la televisora local. Durante la madrugada de este miércoles, dos medios de comunicación en Ciudad Juárez fueron atacados por un grupo armado. Era la una de la mañana con cinco minutos, cuando hombres armados llegaron a las instalaciones del diario. Abrieron la puerta corrediza de una miniven y dispararon en siete ocasiones. Los impactos dieron en la puerta principal de la empresa. Me tomó por sorpresa, me puse a analizar qué pudimos haber publicado para provocar una reacción de este tipo. Todavía estamos en ese análisis y viendo qué vamos a hacer. Estamos solicitando a las autoridades que investiguen el caso y que puedan determinar quién y por qué lo hizo. Tener esa certeza para cuando menos saber de qué manera cuidarnos. 15 minutos después, al parecer los mismos sujetos atacaron a tiros las instalaciones de Canal 44, televisora local. Los impactos dieron en la caseta de vigilancia, la cual es blindada. Dos en una puerta metálica y uno más en una ventana en el tercer piso del edificio. Se cree que estos ataques fueron perpetrados por los mismos sujetos, ya que los casquillos encontrados en los dos lugares pertenecen a un arma calibre .45 y a otra .223. Las primeras líneas de investigación arrojan armas distintas y vehículos diferentes, con características, son color blanco los dos vehículos, con características en las cuales no será muy difícil poder ubicar a los responsables. Por la mañana, el gobernador César Duarte sostuvo una reunión con empresarios locales, a donde acudió el presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez para pedirle apoyo para los periodistas de esta ciudad. Y exigirle a la autoridad del Estado que se establezcan las medidas de seguridad necesarias y eficaces para la protección de los trabajadores de los diferentes medios de comunicación, ya que no queremos seguir lamentando algún hecho similar o peor. Entonces, por eso, nuestra exigencia al señor gobernador para que se establezcan los mecanismos necesarios de protección para los trabajadores de los medios de comunicación. Los hechos donde la televisora más vista de esta frontera y el periódico de mayor circulación no se la ha adjudicado algún grupo delictivo, lo que causa confusión por no saber por qué fue la agresión a la libertad de expresión. En Ciudad Juárez, David González, camarógrafo Salvador Gómez, Noticias Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.